El asunto de que el cambio de modelo de desarrollo exige un nuevo hombre político, que no es estrictamente un político, un estadista, es un hombre de negocios. Y nuestras democracias, mejores o peores, con mayor o menor calidad institucional, corren el riesgo de ser secuestradas por los hombres de negocios. ¿Hay una crisis de representación en Costa Rica? ¿Quién conduce el modelo de desarrollo? Esto es el tema de la discusión de la democracia hoy. ¿Quién conduce el modelo de desarrollo? Si el modelo de desarrollo se conduce desde las grandes empresas, repito, y el Estado es un apéndice, o el modelo de desarrollo se conduce desde el Estado. Esta es la discusión que atraviesa buena parte de las democracias occidentales y mi opinión es la discusión que atraviesa la democracia costarricense. En los últimos años, en la última década, para ser más de una década, la democracia costarricense ha estado conducida por hombres y mujeres de negocios y, en mi opinión, este es el principal motivo de la crisis de representación de la democracia costarricense. No hace falta que yo les diga las cifras, pero el abstencionismo electoral ya ha sobrepasado con creces el 30% en Costa Rica, sobre todo entre los sectores, entre la población joven, esa que usted está estudiando, que nació alrededor de los años 80, hay un gran descreimiento, apatía e indiferencia y desconfianza. En las elecciones municipales, el 75% de los costarricenses no se presenta a votar. La crisis de representación es profunda y es más profunda entre la gente que tiene menos de 30 años. Yo soy profesor universitario y hace muchos años que he dialogo con los jóvenes costarricenses, sobre todo los universitarios, y creo que puedo decir esto con cierto conocimiento del paño. Y, en mi opinión, obedece a eso. La democracia costarricense está en riesgo de ser secuestrada por hombres de negocios. Y esto genera una crisis de representación y de desconfianza y de pérdida de valores que se expresan en el abstencionismo electoral. Y, repito, esto no es solo un problema costarricense, es un problema de todas las democracias occidentales. ¿Cómo podemos definir la democracia? Del punto de vista conceptual, yo quisiera, por si le sirve, señalar lo que para mí es el concepto clave de la democracia, que me permite a mí reunir en un solo concepto, tanto las formalidades y la calidad institucional de una democracia, con el modelo de desarrollo en el cual está inscrita una democracia. Y el concepto clave, tomado obviamente de la filosofía, porque yo estudié filosofía y soy profesor de filosofía, es el concepto de reconocimiento. La democracia como un tejido de reconocimientos. ¿Qué son? Muchos reconocimientos tienen que... y que esos reconocimientos son derechos. Porque el reconocimiento es el reconocimiento de una necesidad. Y una necesidad es un derecho. La democracia costarricense, en mi opinión, ha sido exitosa cuando en toda América Latina corría sangre, porque había tejido muy bien un sistema de reconocimientos. Reconocimiento a la libre expresión, reconocimiento a la libertad de cultos, reconocimiento a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación. La democracia costarricense fue exitosa por eso, porque pactó en todos sus sectores, desde la Iglesia Católica hasta el Partido Comunista, hizo un pacto para vivir a partir del reconocimiento del otro. El otro tiene necesidades de alimentación, de vivienda, de salud, de educación. Creó un tejido de reconocimiento de intereses. Por eso la sangre nunca llegaba al río, como decía, como dijo don Constantino Láscaris, aquí. Porque el tejido democrático era un tejido de reconocimiento de intereses. Algunos reconocimientos son formales y otros son materiales. Y Costa Rica, en mi opinión, en América Latina, tuvo ese éxito. En la incorporación de esos reconocimientos formales y materiales, y su democracia estaba asentada, y está asentada en buena medida todavía, en el reconocimiento. ¿Sí? Repito, los formales tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad de cátedra, la libertad electoral. Y son muy importantes. Los materiales tienen que ver con salud, alimentación, vivienda, educación, comunicación. Comunicación. Costa Rica tiene una democracia comunicacional. ¿Por qué? Porque tiene una empresa que le brinda comunicaciones a precios muy accesibles en todo el país. No es una empresa que hace negocios. Hoy no hay democracia sin acceso al conocimiento y a la comunicación. Así que el vocablo de reconocimiento para mí es un vocablo muy importante, porque permite pensar los beneficios del sistema del modelo de desarrollo, que son materiales, y los beneficios del sistema político institucional, de la calidad institucional. Costa Rica fue exitosa por eso, y creo que su crisis actual, su debate actual, en relación con el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y en relación consigo misma, tiene que ver con que en este momento no está claro, el país, esta sociedad, no tiene claro, si se van a mantener o se van a perder esos sistemas de reconocimiento que la democracia costarricense tenía. Y repito, para mí uno de los problemas más importantes de la democracia de este país, aunque no solo de este país, es que su democracia corre el riesgo de ser secuestrada por hombres de negocios, que están pensando más en la inserción económica que en el tejido de reconocimiento social. Y después quisiera señalar un aspecto muy importante que tiene que ver hoy con las democracias occidentales, que es el acceso al conocimiento, a la información y a la comunicación. Se dice, algunos teóricos señalan, que la economía actual es una economía del conocimiento, que los productos valen más por el conocimiento que tienen encima que por la materia prima que tienen encima. Y esto es bastante cierto, esto es bastante cierto, en mi opinión. Y el acceso que esta sociedad tiene al conocimiento y a la información es muy amplio comparado con el resto de América Latina, porque tiene una empresa de propiedad estatal que permite el acceso a la información y al conocimiento y a la comunicación. El Instituto Costarricense de Electricidad, en mi opinión, ha cumplido una función importantísima en el establecimiento de la democracia, porque no se trata solo de una empresa, se trata de que la empresa sintetiza el modelo de desarrollo de este país. Y en economías que caminan rápidamente hacia modelos de desarrollo, repito, donde el factor conocimiento es tan importante en la producción de riqueza, siempre lo fue, pero ahora es mucho más importante, el acceso de la población costarricense a la información y a la comunicación, si ese acceso se debilita, si ese acceso se pierde, si se torna económicamente inviable para la clase media y los sectores populares de este país, eso va a reoperar sobre los valores democráticos y la iniciación democrática de este país. Ver el ICE solamente como una empresa que produce algo, en mi opinión, sería incorrecto. El aprecio que los costarricenses tienen por esa empresa, en mi opinión, obedece a que la empresa ha cumplido una función democrática en la institucionalidad democrática, en la transmisión de los valores democráticos. Es simplemente significativo ver que en este país, en los pueblos más perdidos, hay un teléfono. En América Latina no se ve. ¿De qué manera entonces construimos nuestra democracia? Otro aspecto que me parece importante es que la democracia costarricense y sus éxitos y sus riesgos actualmente, tiene que ver con el tema de la identidad. No la identificación, porque la identificación es estar domesticado, ¿verdad? Uno se identifica con algo y dejó de ser uno mismo. Pero sí la identidad. La identidad otorga... Yo defino la identidad como pertenencia. Nosotros pertenecemos a esto. Tenemos estos colores. Esta fonética. Esta es nuestra gastronomía. Esta es nuestra manera de comunicarnos. La identidad otorga pertenencia. Carácter. La identidad es difícil. La identidad es difícil. Más fácil es imitar. La identidad es lo más difícil. Es el camino más difícil para la cultura. En ese aspecto yo soy uno de los defensores del nacionalismo popular en América Latina. No del nacionalismo metafísico, que inventa mitos. No, del nacionalismo popular. Nosotros somos esto. Tenemos sentido de pertenencia y otorga carácter, a su vez, a su gente. Me parece que está en riesgo eso también. Algunos sectores promueven esto como si fuera la panacea universal. No tener identidad. Me parece que cualquier inserción en el mundo solo se hace desde un lugar. Nos insertamos en el mundo si sabemos quiénes somos. Una cosa es insertarse en el mundo y otra cosa es perderse en el mundo. La democracia costarricense ha sido un factor, un dador de identidad, de sentido de pertenencia, de carácter. Repito, no solo por sus condiciones formales, sino también materiales. Y creo que hay un debilitamiento del sistema educativo de este país en eso. No solamente en contenidos que aprenden los jóvenes, sino del sentido de pertenencia, de carácter, de que nosotros somos esto. Y esto es nuestro. No sé qué es esto, pero hay que tener, en mi opinión, tres o cuatro cosas que no son negociables. Porque uno mismo no es negociable. Hay muchas cosas que se negocian en el tráfico de elementos culturales, en el tráfico de mercancías, en la vida cotidiana. Se negocian, se ponen en diálogo con los otros, en interdependencia con los otros. Pero solo puedo hacerlo si sé quién soy. Y sé cuáles son esas tres o cuatro cosas que no son negociables, porque tienen que ver con lo que soy. Uno de los elementos con los que juegan es este, con los que están en juego es este, el de la identidad, el sentido de pertenencia. Aquí creo que hay una responsabilidad importantísima del sistema educativo, de los medios de comunicación, que en definitiva va a trabajar otra vez sobre los valores democráticos. Insisto, no estoy en contra de que las distintas generaciones, sobre todo los jóvenes, dialoguen con ritmos, modas, artes, estéticas y valores materiales que son comunes a la juventud actual. Pero el sistema educativo tiene que cumplir esta función, en mi opinión, y la está perdiendo. Nosotros nos comunicamos con el mundo porque somos esto, y esto aportamos al mundo. Y los demás reciben esto de nosotros. No estamos obligados a perdernos en el mundo, sino a dialogar con los demás, y los demás tienen que escuchar lo que nosotros somos. Así como nosotros escuchamos lo que los otros son, e intercambiamos estéticas, cosas. Ese había sido para mí el principal éxito del sistema educativo costarricense, otorgar sentido de pertenencia, carácter. Y eso también corre el riesgo de ser secuestrado, de ser puesto en venta, de ser puesto en venta, de ser negociable. Creo que ahí están, en mi opinión, reconocimiento, identidad, vínculo entre modelo de desarrollo y sistema político, lo que yo podría decir acerca de la democracia en América Latina. ¿De qué manera el modelo económico influye en la construcción de nuestra ciudadanía? Ahora, claro, el modelo de desarrollo que aterrizó en América Latina en la década de los 80, a finales de la década de los 80, y que se hizo fuerte en la década de los 90, y que ahora se está discutiendo, es un modelo de desarrollo que yo decía hace un rato, que en mi opinión, atenta contra esa manera de ser democrática, porque es un modelo de desarrollo que viene con otra lógica. Viene con la lógica de todo o nada. Sí o no, tómelo o déjelo. No negocie. Y es problemático para los costarricenses eso. Es problemático para todos, pero en particular para los costarricenses. Están acostumbrados a que todo, no, que hay que negociar, cada uno puede expresar sus intereses. Aquí le han llegado a los costarricenses con algo, y lo toman o lo dejan. Les ha impedido dialogar. Les ha impedido discutir. Bueno, saquemos esta cláusula, pongamos otra. Les ha impedido eso. Y entonces el país se ha dividido. Y la división es cada vez más profunda. Y en este momento, en mi opinión, no sólo está comprometida la democracia, sino que hay una compresión social en este país. Y nadie está haciendo nada, en mi opinión, por descomprimir la cuestión social. No sé si hay que hacerlo, digo, pero... Está comprometida la cuestión social en este país. ¿Y por qué está comprometida la cuestión social? Sobre todo en estos momentos, en estos últimos años y medio, y la cosa parece no descomprimirse, sino, al contrario, comprometerse cada vez más. En mi opinión, eso radica que hay algo que atenta contra la misma idiosincrasia de los costarricenses. Atenta contra la lógica de sus instituciones. Atenta contra la lógica del reconocimiento. Que es, tómelo, déjelo. Entonces los costarricenses se preguntan, ¿y cuándo negociamos? ¿Cuándo conversamos? ¿Cuándo ponen mis intereses ahí? ¿Sí? Y al menos entre la juventud universitaria con la que converso, sí, esto es muy pesado. Muy pesado de aceptar. Muy pesado de aceptar. Hay algo que los está violentando. Y los está violentando en sus convicciones personales. ¿Dónde están mis intereses ahí? ¿Cuándo me escuchan a mí? ¿Cuándo nos sentamos a hablar? Y a sacar cosas, poner otras. Pero esta es la lógica de los hombres de negocios. Los hombres de negocios llegan por todo. Llegan por todo. Todo o nada. Vienen por petróleo. Y si hay que hacer una guerra y provocar un inmenso dolor a una parte de la humanidad, no tienen ningún reparo en eso. Si para matar un ratón hay que destruir una casa, pues se destruye la casa para matar un ratón. Esto está en la lógica de los hombres de negocios. Es una lógica que baja en particular del Partido Republicano de los Estados Unidos y que está afectando en particular a la democracia costarricense. Así que el modelo de desarrollo, el problema del modelo de desarrollo es que en este país, y esto está afectando su comportamiento democrático, es que no es discutible. Tenemos que decir sí o no. Bueno, nunca hay manera de renegociar, de rediscutir, de repensar. Tenemos que decir sí o no. Y eso me parece que atenta contra el modelo tradicional que tienen los costarricenses de resolver sus conflictos, de resolver sus diferencias y de reconocerse mutuamente en sus necesidades. Ahora no es que una necesidad es un derecho que puede entrar en la lógica del reconocimiento. Ahora no. ¿Usted aprueba esto o está en contra? Entonces, mitad del país está a favor y mitad del país está en contra. Y esto está demoliendo a la democracia costarricense y demoliendo a la idiosincrasia de los jóvenes costarricenses y en mi opinión con todo respeto yo no soy muy optimista de esto porque no veo fuerzas que estén tratando de descomprimir esta situación. Creo que la institucionalidad costarricense era una institucionalidad que tejía reconocimientos y solucionaba conflictos. Entonces, buena parte de la expresión colectiva de los costarricenses pasaba por sus instituciones estatales, instituciones de salud, una institución como el Instituto Costarricense de Electricidad, la educación pública, sus universidades, la iglesia, el fútbol y espero no estar olvidándome de alguna. Es decir, son instituciones, en particular las estatales, que en Costa Rica eran la expresión de esa manera costarricense de resolver conflictos y de tejer reconocimientos. Entonces, sí, creo que una buena parte de la expresión colectiva costarricense pasaba por sus instituciones estatales, pero como tejido de reconocimiento. Y tenían su expresión en la fiesta electoral. La fiesta electoral yo la veía en Costa Rica como una suerte de autoselebración. Los costarricenses se celebraban a sí mismos en su fiesta electoral. Pero, insisto, la fiesta electoral era también la expresión de que el resultado electoral no tocaba, no movía, sino al contrario, fortalecía los reconocimientos en salud, vivienda, educación, alimentación, comunicación, información, acceso a la comunicación y a la información. Ahora, los costarricenses, ¿qué sucede con esta sociedad y con cualquiera? Desplazan, se desplazan en su expresión colectiva, se desplazan. Desplazan. Su participación electoral tiende a debilitarse porque el Estado, repito, es un apéndice de los negocios y se desplazan. ¿Se desplazan hacia qué? Manifestaciones religiosas, el proceso de secularización está detenido en Costa Rica, en mi opinión, se desplazan hacia manifestaciones religiosas, se desplazan hacia el fútbol, la camiseta de la selección nacional es dadora de identidad, de pertenencia, y la camiseta del club, al cual simpatizo, empieza a ser más importante ese dador de identidad que pertenecer a la democracia costarricense. Entonces, lo que antes era secundario empieza a ser principal. De pronto, hay más fervor ciudadano, popular, cuando juega la selección nacional el campeonato mundial de fútbol que es el día que hay elecciones. Este no es un problema de los jóvenes, es un problema del Estado. Un problema del Estado que, repito, en mi opinión, está siendo secuestrado por hombres y mujeres de negocios. Según su perspectiva, ¿somos los ticos individualistas? Yo también escuché este asunto de que los ticos son individualistas, pero francamente no. Tal vez por ser argentino, en ese aspecto me siento como en casa. Y lo que para otros pueda ser un defecto, para mí es una virtud. el hecho de que piensen en sí mismos y de que tengan alta estima de sí mismos y alta confianza en sí mismos, a mí me hace sentir como en casa. Y entonces he escuchado a gente de otras nacionalidades criticar este elemento de la idiosincrasia costarricense, pero repito, yo lo pensé, lo escuché, pero lo escucho como una curiosidad, como una anécdota. Si a mí me dicen que los ticos son individualistas, lo primero que tiendo a pensar es que bien, porque tienen confianza en sí mismos y no tienen que andar recurriendo a mamá y papá para resolver sus asuntos. Entonces, personalmente no veo defecto ahí, ni problema ahí. Me parece que una sociedad moderna tiene que tener hoy una buena dosis de individualismo. Yo no quiero que el Estado resuelva todos mis problemas, así como en algún momento de mi vida no quería que mi papá resolviera mis problemas, los resuelvo yo. No necesito tutor, no necesito padre, no necesito pastor, porque no soy una oveja. Me muevo solo, ¿hasta dónde, no? Y sí quiero que el Estado me asegure tres o cuatro cosas y sobre todo que asegure más de cuatro cosas a los más necesitados. Claro que sí. Pero si una buena fracción, una buena porción de la sociedad costarricense, de su clase media, es individualista, es porque puede puede por sí misma, como dicen muchos ticos, pagarse el almuerzo. Y a mí me parece bien, es un buen, yo lo veo como un buen síntoma ese, ¿no? Pero repito, tal vez aquí está jugando mi propia idiosincrasia, yo vengo de una sociedad individualista de gente que tiene confianza en sí misma y donde otros ven un defecto yo veo una virtud. Aquí el problema me parece que no pasaría de todos modos por ahí, no pasaría por si somos más o menos individualistas, los costarricenses son más individualistas que quién, que los nicaragüenses, que los salvadoreños, porque siempre se dice respecto de alguien, ¿no? Los argentinos somos más individualistas respecto que quién, que los bolivianos, que los paraguayos. Bueno, pero tiene que ver eso con la democracia, con el funcionamiento de la calidad de las instituciones democráticas y el tejido de reconocimiento, en mi opinión no, en mi opinión no. El nivel más alto o más bajo de individualismo no reopera, no, no, tiene muy poca incidencia sobre la calidad de las instituciones democráticas, muy poca incidencia. Y en todo caso, si tiene alguna incidencia es virtuosa, es virtuosa, en mi opinión. El problema es cuando se debilita la participación colectiva en la institucionalidad democrática. El problema radica en cuando todos nos replegamos hacia la vida privada porque el Estado también forma parte de intereses privados. Yo veo legítimos los intereses individuales. Y para mí forman parte de una sociedad moderna. Pero cuando el Estado se convierte en el botín de intereses individuales, entonces creo que todo el mundo se repliega hacia sus intereses individuales y no hay un espacio de interés colectivo, de tejido de reconocimiento. Y ese es el problema, en mi opinión, de la democracia costarricense. Que no radica en el individualismo de su gente. Radica en que el Estado también se convierte en un botín de individuos que piensan con lógica individualista, por decirlo así, que son hombres de negocios. Y convierten al Estado, repito, en un botín de eso. Entonces, claro que se puede producir un repliegue hacia la vida privada. Es más importante la familia, los hijos, los amigos, el microclima que se genera con el círculo íntimo, repito, de familia, de amigos y empieza todo el mundo a descreer de lo colectivo, de las empresas colectivas, de los proyectos colectivos. ¿Cómo caracteriza usted la globalización? Hay un uso y abuso de este asunto de la globalización. ¿Por qué digo abuso? Porque para muchos la globalización es simplemente un mar donde cada uno cae como una gota y se pierde. Y si esa es la globalización, entonces, claro, no ofrece muchas alternativas, ¿no? porque hay que fundirse y perderse. Y creo que eso oculta más que lo que muestra. La actual globalización es un proceso de conducción que globaliza intereses particulares. Lo único que se globaliza son intereses particulares y en particular los intereses vinculados al Partido Republicano de los Estados Unidos. Esos intereses se mundializan y a eso le llaman globalización. Y todo lo demás me parece un discurso superfluo que oculta este núcleo duro. El núcleo duro es que lo que se está globalizando son intereses particulares. Así que eso por un lado. Claro, en los países latinoamericanos hay sectores que están subidos a este tren. Al tren de particularizar sus propios intereses. Y a eso le llaman globalización. Y esos son los sectores que yo señalaba hace un momento. que secuestran al Estado y la democracia para realizar buenos negocios. Ya no tenemos hombres de Estado tenemos hombres de negocios a cargo del Estado que es distinto. Así que eso por un lado me parece que hay que decir el núcleo duro de esa tan mentada globalización y tan cacareada globalización. Por otro lado hay un fenómeno insoslayable que es si las comunicaciones son globales son casi en tiempos reales como se dice ahora y afectan por decirlo así y reoperan sobre la subjetividad. Aquí te voy a decir dos cosas. En primer lugar los jóvenes costarricenses se ve deben estar entre los jóvenes con más acceso a los medios de comunicación que el resto de los jóvenes de América Latina y eso obedece a que el país tiene una empresa que brinde esos servicios a precios accesibles y con cobertura nacional. La apertura a ese mundo de comunicaciones donde hay trasiego de modas trasiego de información científica yo soy un profesor universitario y hablo con ayer hablaba con mis colegas de Canadá en mi opinión es enriquecedor y si lo realizo con mucha asiduidad es porque no representa un gran costo económico y no representa un gran costo en este país porque tengo una empresa que me permite el acceso a eso a precios accesibles. Entonces hay todo un mundo de información que es la materia prima del conocimiento que los jóvenes costarricenses disfrutan por mucho disfrutan en una escala que no disfrutan los jóvenes de Chile de Argentina o de México definitivamente creo que ahí entonces yo no estoy tan preocupado por eso porque se les dice no lugares se les dice no lugares como a los aeropuertos o a los centros comerciales porque los no lugares son iguales en todas partes si yo estoy en un aeropuerto en realidad un aeropuerto no me dice nada de la peculiaridad del lugar no tiene identidad los aeropuertos son todos iguales algunos son más chicos y otros más grandes pero los centros comerciales son iguales el mall es igual en todas partes usted lo saca de San Pedro de donde está aquí y lo pone en Managua o en Brasilia o en Nueva York y son todos iguales por eso se les dice no lugares internet es eso es un no lugar porque no tiene una marca uno no dice estoy en Costa Rica yo entro al mall San Pedro no estoy en Costa Rica podré encontrarlo en cualquier lugar si estoy en Acerrí o en ahí estoy en Costa Rica o en alguna playa Manuel Antonio es evidente que estoy en Costa Rica solo en Costa Rica hay lugares así con sus olores con sus texturas de colores pero si estoy en un mall McDonald's es un no lugar porque son todos iguales la misma hamburguesa que usted come acá la come en Buenos Aires ¿está bien? pero si yo la llevo a comer una hamburguesa de carne argentina no de McDonald's ahí se nota la diferencia que usted ¿sí? entonces por eso se les dice no lugares ahora bien yo no le temo a eso al contrario al contrario me parece que buena parte de la identidad de nuestros jóvenes radica en estos lazos que establecen con trasiego de estéticas y de conocimiento y de costumbres que se trasiegan por decirlo así a través de de la red pero quiero a mí me parece que eso está bien pero lo más importante es el acceso a la información que es la materia prima del conocimiento creo que ahí está en juego uno de los pilares de la democracia el acceso a la información si se privatiza el instituto costarricense de electricidad o se debilita y el acceso a la información y al conocimiento se torna en un bien escaso se lo trabaja con la lógica de los bienes escasos con la lógica de la economía clásica y por decirlo ahora rápido se encarece el acceso a la información y al conocimiento se debilitará la participación democrática creo que ahí está el punto de lo que usted me preguntaba el resto me parece absolutamente normal de la gente joven ¿no? este intercambio de estéticas de modas y de información me parece normal y hasta deseable así que por ese lado yo soy uno de los que defiende el acceso de los jóvenes a estos no lugares ahora bien repito y con esto cuidado con lo otro lo otro que se llama globalización no es internet lo otro que se llama globalización no tiene que ver con internet tiene que ver con que hay intereses muy poderosos de la economía mundial que pretenden hacerse pasar por intereses de todos y a eso le llaman globalización intereses particulares que son globales pero no son globales en todo caso no incluyen a la mayoría de la humanidad creo que ahí hay una trampa ideológica con la palabra globalización que no le hace ningún bien a la democracia porque con esa excusa se nos dice que tenemos que aceptar y tragar como si tuviéramos que tragar un sapo cosas que vienen de afuera y que deberían ser discutibles en mi opinión discutibles algunos elementos son ya viejos en la historia de este país en la democracia costarricense y no veo ninguna razón para perderlos que construyen ciudadanía ¿no? polis usted me dijo ciudadanía participación algunos elementos son viejos lo reitero una necesidad es un derecho salud alimentación vivienda digna agua potable así que esos elementos son viejos y yo francamente no veo ninguna razón para perderlos y ahora tenemos el espejo de américa latina donde esto se perdió supuestamente por viejo esas sociedades entraron en crisis argentina ecuador uruguay ¿no? creen que pueden olvidarse de esas cosas para entrar en la nueva era y así les fue y creo que hay elementos nuevos que tienen que ver con la polis con la ciudadanía insisto con el tema de la información la comunicación el conocimiento aquí buena parte del sentido de la democracia de los valores democráticos se juega en el acceso a la información como materia prima del conocimiento el sistema educativo de este país está en crisis aunque quieren explorar sobre jóvenes hay que ver el sistema educativo de este país la deserción reconocida por el ministro actual de educación en la asamblea legislativa la semana pasada es altísima y ha reducido el nivel de escolaridad de los costarricenses por debajo por ejemplo de un país como El Salvador que no se destacaba por un nivel de escolaridad alto Argentina y Chile tienen un nivel de escolaridad de 11 años de su población Costa Rica está en 6 y medio y esto tiene que ver con la democracia con la polis el sistema educativo está expulsando a la gente está expulsando a los jóvenes y esa expulsión es una expulsión que quedará de por vida porque es expulsión de la ciudadanía no simplemente expulsión del sistema educativo es expulsión de ciudadanía en una sociedad como esta que camina al igual que muchas a ser una sociedad del conocimiento así que ahí hay un elemento nuevo que hay que ¿no? Costa Rica tenía una cierta tradición en el sistema educativo pero ahora hay que ajustarlo porque no alcanza con leer y escribir no alcanza con la escolaridad primaria ¿sí? entonces este me parece un desafío de los nuevos su sistema universitario estatal es lamentablemente elitista esto sin ánimo de ofender pero yo llegué a este país hace muchos años y puedo decir que en este momento la población universitaria estatal es la misma que cuando yo llegué tengo 17 años desde haber llegado a este país no 4 las universidades estatales tienen la misma cantidad de estudiantes que tenían hace 17 años cuando llegué esto indica que el sistema universitario estatal no está acompañando el crecimiento vegetativo de la población y está sesgándose definitivamente está sesgándose porque hay un elemento que no es democrático que es el examen de admisión que está sesgando el ingreso a las universidades hacia aquellos jóvenes que provienen de colegios privados y que han recibido una formación tenemos un problema de que la educación en este momento el sistema educativo ha generado un divorcio entre la educación privada y la educación pública y este divorcio no es simplemente educativo es de ciudadanía es de polis repito ¿por qué? es más importante ahora que hace 40 años porque las nuestras son sociedades del conocimiento o tienden a ser sociedades del conocimiento la segregación social la diferencia de clase ya está instalada en esta sociedad y se instalará mucho más será por el acceso a la información y al conocimiento más que por la cantidad de dinero que tengo en el bolsillo o digo de otra manera el acceso a salarios importantes y a puestos de conducción y de dirección tanto de empresas como de la cuestión pública obedecerá al capital que llevo puesto y que es el acceso al conocimiento si el país segmenta la educación privada de la pública y expulsa a muchos jóvenes del sistema educativo formal entonces el país se vuelve antidemocrático ¿por qué? porque el acceso a la toma de decisiones y a los bienes se produce a partir de ahí y Costa Rica tiene problemas a partir de ahí entonces creo que estos son los problemas nuevos que la democracia costarricense enfrenta sobre todo en cómo está tratando a sus jóvenes si los está expulsando del sistema educativo los está tratando mal punto los está tratando muy mal y está acabando su propia fosa porque la democracia costarricense como dije hace un rato no pasó por las situaciones traumáticas del resto de América Latina porque era inclusiva porque tenía una lógica de inclusión ¿cómo se incluye a los jóvenes? a través del sistema educativo ahí se les da identidad sentido de pertenencia carácter se les da conocimientos capital capital cognitivo no solamente el almuerzo la merienda ¿sí? el desayuno sino capital cognitivo el que uno lleva puesto para después ejercer su ciudadanía ¿cómo ejerzo ciudadanía si no tengo acceso a la información? tengo que recurrir a otros pero entonces yo no soy un individuo ya dependo de otros me mantengo en la minoría de edad si no tengo acceso a la información soy como un niño necesito que otros me digan lo que está pasando porque yo no puedo accesarla y eso tiene que ver con ciudadanía en la medida que el sistema educativo costarricense se deteriora maltrata a sus jóvenes y ya desde muy jóvenes no los incluyen la ciudadanía ¿no? entonces tenemos un problema ahí que me opino muy serio el país tiene un problema muy serio y creo que no soy original al decirlo porque hasta el mismo ministro de educación lo reconocía el otro día ante la asamblea legislativa lo que pasa es que todos los ministros lo reconocen en los últimos años yo escucho que todos los ministros bien intencionados lo reconocen pero nadie muerde el hueso ahí donde hay que morderlo el Estado no es y no debería ser en una democracia moderna un botín manejado con la lógica de los hombres de negocios no es una empresa no debe dar ganancia no tiene que tener superávit no es un problema el déficit fiscal cuando vienen con esa lógica de que el déficit fiscal es un problema es porque está haciendo funcionar el Estado como institución democrática con la lógica de la empresa privada y no puedo esperar nada bueno de esa lógica al menos en mi concepción la Universidad Estatal a Distancia y el programa Agenda Joven presentaron la Polis Joven imaginarios juveniles sobre democracia y Estado y el programa de la Universidad Estatal y la Universidad Estatal Gracias. 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 Ahí termino yo mi responsabilidad y mi inversión con vos, después vos vas a hacer tu vida de manera independiente y te la jugás y eso sí tiene que ver con la forma en que nos relacionamos entre todos y entre todas, con la familia y con las demás personas jóvenes. ¿Vos? Hay un curso de sociología, hay un autor que se llama Riela, que habla del departamento del Estado. Riela, Riela habla de que es de México, pero sí se acerca mucho a nuestra realidad costarricense con lo que está hablando el autor, porque dice que el Estado no está sabiendo responder mediante la escuela, el Estado como tal y la familia. Entonces vemos que esos valores vienen desde ahí, ya nuestro sistema educativo no está respondiendo a esas necesidades. También hay otro autor que habla sobre la adolescencia que se llama Papalia y él habla que a nosotros como jóvenes el Estado no nos ofrece cómo desenvolvernos. Entonces nos exige mucho y nos da poco. Entonces cuando habla de ese mundo de globalización, vemos que el autor dice que nos han vendido que es una idea global, pero realmente responde a intereses particulares. Y como está respondiendo a intereses particulares, el Estado está con los años 70, nosotros no somos tan individualistas como muchos creen, porque nos quedamos con el Estado benefactor. Estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que a todos nos lo den y creo que un factor muy importante es que estamos acostumbrados a que si no nos dan beca no estudiamos. Que si no me vinieron 5 mil colones menos, entonces ya eso significa que voy a perder una materia. Entonces no somos tan individualistas, estamos como acostumbrados a que, lo decía la compañera, es cierto, hay muchos jóvenes que hasta los 30 se casan porque dicen, es la idea, es la edad donde ya me dan trabajo, es la edad hasta cuando ya me puedo casar. Pero realmente y nos da miedo porque muchas veces cuando nos dicen, cuando cumplimos la mayoría de edad, todavía creemos que somos como niños. Entonces no estamos respondiendo como nosotros deberíamos de ser, no nos están educando. Sin embargo, creo que si educamos a toda la población, ¿qué va a hacer el país con toda una población educada? Digamos, si todos somos universitarios, también vamos a entrar en crisis, porque no todos vamos a poder conseguir trabajo. Nos estamos formando también, tal vez al agricultor, cómo mantener su finca. Le estamos vendiendo la idea de que debe ser un profesional, pero estamos perdiendo la agricultura. Y parte de responder esos intereses es que perdemos nuestra identidad. La comunicación sí es muy importante para tenernos informados. Ahí decía que si no tenemos acceso a la información y el conocimiento, y ahí vamos perdiendo quién somos. Pero también eso hace que perdamos parte de nuestra identidad, porque si nos decía que es más fácil imitar que nosotros tener identidad propia. Y creo que nosotros costarricenses nos hemos estado ahogando por eso, a imitar que si salió una moda en Europa, todos vamos a hacer como está esa moda en Europa. Pero no tenemos esa identidad, vamos a decir, yo soy tico, imito esto, pero siempre tengo mis raíces. O sea, un caso muy típico es los bailes. Hoy en día a mí a veces yo voy a un baile típico y yo digo, pero es una danza, eso no es algo que me represente como costarricense. Entonces podemos reflexionar desde ahí a rescatar esa parte. El hecho de que estemos insertos en el mundo global no significa que deje de dónde vengo y de dónde soy. Bueno, una tarea, de aquí al finalizar la mañana. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros como costarricenses? Pensemos en eso. Vos hiciste una pregunta, vos preguntaste, bueno, ¿qué hacemos con una sociedad que esté toda educada? Bueno, yo te pregunto, ¿y qué hacemos con una sociedad que no esté toda educada? ¿Verdad? También hay, ahora te doy la palabra, ella y luego vos. Muchas veces pensamos que la educación tiene una misión utilitaria. Es decir, vamos a la escuela, vamos al colegio, a la universidad para conseguir un trabajo. Por supuesto que tiene que ver con todo eso. Pero yo creo que también aquí hay una crítica a la forma en que el sistema educativo nos educa a nosotros y construye nuestras relaciones. Y también la forma en que está pensado la primaria, vos terminás la primaria y estás preparado o preparada para ser un guarda. Terminás la secundaria y estás preparado o preparada para ser secretaria, para ser secretaria, para hacer trabajos técnicos. Y la universitaria estás preparada para hacer otras actividades, luego seguís vos, vos, vos y vos. Para desempeñarse laboralmente en la carrera que se escoja. Y esto tiene que ver justamente con la concepción de la educación inserta en un sistema político que construye ciudadanía y hace mentes ciudadanas especializadas para un mercado laboral. Eso es muy de Occidente, porque nos hemos olvidado de educarnos en las zonas que tienen que ver más con las emociones, con la expresión de las emociones y otras formas que no sean totalmente racionales. Entonces, nosotros difícilmente podemos expresar nuestros sentimientos en una clase, ¿verdad? El sentimiento que nos da lo que nos están explicando sobre una guerra. El deseo que nosotros sentimos de construir a partir de una ciudadanía, ¿verdad? Porque hay un currículo, sobre todo en colegios, en las universidades también, por supuesto, en colegios donde hay una relación absolutamente jerárquica. El profesor es el que tiene el conocimiento, le va a tirar a usted ese conocimiento, usted lo tiene que agarrar, verlo en su cuaderno, agarrar su libro de texto, aprenderse eso y luego llegar, quitarse el sombrerito donde sale el pelo y todo, tirar el cerebro ahí, que todo eso caiga de esa manera, sin que pase por el cuerpo, ¿verdad? Lo que nosotros ponemos en un examen, en muchos de los espacios en los cuales nos educamos, no pasa por nuestro cuerpo, no pasa por nuestra historia y no pasa por nuestras emociones, ¿verdad? Es algo que ponemos acá, nos quitamos el sombrer, le hacemos así, cae y si cayó bien, porque aprendimos a cómo mover la cabeza para que caiga justo y sacarnos el 100, sacamos el 100, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que repensar la forma en que educamos, no solo dentro del sistema educativo, sino también cuando ya ustedes tengan sus hijos y sus hijas, cómo van a educar y sobre todo esa parte, más emotiva, que tiene que ver con la forma en que nos relacionamos y nos construimos como ciudadanos. Imagínense ustedes que hubieran tenido en el colegio a una compañera o un compañero que hable solo desde registros positivos como el amor y la buena convivencia y ser absolutamente pacífico, hubiera sido muy raro, ¿verdad? Muy extraño, seguro nos hubiéramos burlado, se hubieran burlado a esa persona. Bueno, pues eso habla de la sociedad en la cual nos estamos, que estamos construyendo. Vamos a ver cómo me sale. Espero no meter la pata. Bueno, hay varios puntos que se tocaron que considero que sería muy interesante, para mí más bien son preguntas que hacer. Si él propone que un Estado no debería ser guiado por empresarios o ser hombre de negocios, sí me interesa cómo podemos entonces ser buenos administradores de los bienes públicos. Hacienda actualmente muestra que hay muchas instituciones de gobierno que es un caos, hay una mala administración, entonces cómo podemos educar a los administradores de las instituciones de gobierno para concientizarlos, hacer bien un uso adecuado de los recursos sin caer en esto, ¿verdad? Sin caer en esta pérdida de identidad, esta pérdida de nuestro propio sistema de desarrollo o implementar, caer en un sistema de desarrollo que va más bien en contra de nuestros principios. Y lo otro que quería expresar es a través del sistema de educación, que necesitamos reinventarnos, cómo hacemos para que nosotros como ciudadanos nos empoderemos del conocimiento sin miedo a reestructurar lo que ya existe. Yo creo que nos hemos quedado atrás en muchas cosas, nuestro sistema educacional está en crisis, la caja está en crisis, todo está en crisis a partir de lo que él acaba de decir, tenemos un modelo que va contrario a uno esencial que es democracia. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos costarricenses tomemos conciencia y no nos dé miedo ser auténticos? No nos dé miedo marcar la pauta, si decimos que somos una nación democrática, que no tenemos un ejército, que idealizamos ser motivo de modelo, para incluso a los Estados Unidos, para que ellos dejen las armas, bajen las armas. ¿Cómo hacemos para que toda la población, todos nosotros nos empoderemos de esta verdad y hagamos investigación a partir de esto? ¿Cómo hacemos eso? Y lo otro sería, bueno, lo de educación, si uno investiga un poco, creo que fue un argentino también, no me acuerdo el nombre, hubo un grupo argentino que hizo una investigación sobre educación y encontró que el sistema educativo actual que nosotros tenemos, casi América Latina entera e incluso yendo a Estados Unidos, es un sistema educativo con gente que son autómatas, tenemos gente repitiendo cosas, nada más, no está pasando, como dijo vos, por el cuerpo. Que es parte del problema de que nosotros no tengamos esto, esta democracia bien establecida como ejemplo para las otras naciones. Estamos vendiendo nuestra identidad, es cierto, porque yo, mi pareja es norteamericana y él, algo que me decía, él lee mucho sobre, bueno, él es costarricense y también norteamericano, y él le gusta mucho leer historia norteamericana y lee muchos libros de Norteamérica, política norteamericana. Y algo que a mí me impacta de los norteamericanos es que ellos tienen, aparte de los partidos políticos, tienen una base en su estructura política, que no es negociable con nadie. Entonces, esas ideologías que tienen no se venden en lo absoluto. Entonces, ellos van a matar incluso por eso. Y si hay algún político que quiere venir a contradecir ese modelo establecido de Estado que ya tienen, ellos se lo vuelan, punto. Porque hay un grupo, consejeros o no sé, que cuidan que ese Estado sea lo que es, porque es lo que le dio el origen. Sí lo reforman, pero en conjunto, de una manera muy, muy, muy interesante. En cambio nosotros, como partidos políticos, uno ve el fenómeno de que viene un partido político y destruye lo que el otro hizo. Ellos no, ellos tratan de dar continuidad a su proceso. Y eso deberíamos nosotros también observarlo. Y no sé cómo pensarlo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y nosotros? Que ellos son la potencia mundial. Nosotros somos un pequeño país tercermundista de Centroamérica, que tenemos condiciones totalmente diferentes. Ellos defienden su democracia, que no es sólo la democracia de ellos. Ellos defienden una democracia que tiene connotaciones ideológicas y que no la defienden sólo para sí mismos y para adentro. Digamos, ellos andan repartiendo la democracia por todo el mundo, aunque, como se dijo en el video, aunque para matar un ratón haya que destruir la casa. Ellos no les importa y lo han hecho, digamos, en todo el mundo, porque, digamos, de hecho, por eso yo creo que una de las razones por las cuales hubo los atentados ahí. Recordemos que este video con el que hablamos iniciamos viendo el trance de lo que eran las dictaduras militares en América Latina y los procesos de democratización que vivimos a partir de la década de los 80. Para ese entonces, yo me acuerdo que las personas que eran de izquierda, ¿verdad?, decían y denunciaban que todos esos estados, los estados, cuando estaban con esos procesos de represión, esa racionalidad instrumental que se dio desde los estados latinoamericanos, desde los ejércitos, donde se ideaban estrategias, ¿verdad?, totalmente articuladas para perseguir y para reprimir y para matar personas. El caso de Argentina, hubo 30 mil desaparecidos, una cantidad igual o superior de personas torturadas todavía siguen sacando cuerpos del Río de la Plata. Lo mismo sucedía en Chile con las acribillaciones masivas que se hacían en el estadio, ni se diga Guatemala, en las comunidades indígenas, donde se dio una violación excesiva de todos los derechos de las personas indígenas, porque por su forma de pensamiento y por su relación ancestral de relacionarse, eso era comunista, ¿verdad?, y eso entonces atentaba. Pues todo eso que hacían los estados y los ejércitos en América Latina, ya hoy se sabe que era, digamos, donde inicié, la gente de izquierda señalaba que eso estaba siendo pagado por los Estados Unidos y ellos decían que no, pero hoy sabemos que eso es así. Y, claro, es muy fácil defender lo que uno crea cuando uno es la potencia mundial y tiene las mejores armas del mundo y le puede decir a la gente, mire, solo los cinco países que estamos en este grupo podemos tener armas de destrucción masiva. Si usted no es de este grupo, entonces usted no puede tener armas de destrucción masiva, porque además nosotros representamos la democracia, ustedes no, ustedes no son democráticos porque no se parecen a mí. Bueno, esa es la lógica del dominador, ¿verdad? Y hoy por hoy hay una ideología dominadora y hay un grupo y sobre todo un país dominador. Si Costa Rica tuviera ese potencial e ideológicamente tuviera una idea diferente, probablemente nos vamos a ir a defender nuestra democracia, ¿verdad? Porque es una lógica que se impregna en quién está ejerciendo el poder en este momento. Estados Unidos es la Roma moderna, eso sin lugar a duda, y trabaja desde ese lugar, porque si no lo hace desde ese lugar tampoco puede permanecer donde está. Entonces, sí, claro, ellos defienden algo porque lo pueden defender. ¿Quién sabe si realmente del todo creen que esa es quizás la mejor forma de democracia? Por supuesto que el gobierno y los ejércitos sí lo consideran de esa manera. Eso que también planteaste sobre cómo vamos a administrar un gobierno, un Estado, si no vamos a, o si no deberíamos tener hombres de gobierno ahí, ¿verdad? Hombres de negocios manejando el Estado. Bueno, es que administrar no necesariamente es para generar riqueza, ¿verdad? Y para lucrar. Administrar tiene que ver con el cumplimiento de ciertos objetivos. Entonces, es diferente una administración que se base en el cumplimiento de ganancias, cómo maximizo yo mis ganancias, ¿verdad? Cómo hago yo para que la comunidad en la que yo vivo, en este caso el Estado costarricense, genere más divisas, más grupos económicos individuales que generen riqueza a pensar en un Estado en el que genere más bienestar social. Es decir, que haya menos desempleo, que haya más acceso a la educación, que la educación pública sea una educación de calidad, que todos tengamos, y todas tengamos la misma posibilidad de ingresar a las universidades públicas, ¿verdad? Que no haya tanta diferencia entre la educación urbana, rural, este, bueno, por decir algo, el tema de la salud, ¿verdad? Es diferente un Estado que promueva diferentes grupos económicos para que vendan buenos servicios de salud y quizás vistos a nivel internacional como los mejores, a tener un Estado que administre sus recursos para generar acceso excelente a la salud para todas las personas, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que radican las diferencias. Y por supuesto que esto también es ideológico. Vean, con los naturalistas, por ahí en el siglo XVI, empieza a darse el tema este cuando, bueno, se da la separación entre el proceso que venía de los curantismos de la Edad Media, ¿verdad? Donde había solamente una razón que imperaba, que era la Iglesia Católica, que por medio de una, de un sacerdote, que era a quien tenía la dicha de que Dios se comunicaba directamente y le decía esto está bien, esto está mal, usted es una bruja, usted es un brujo, esto es pecado, esto se hace, esto no se hace. Y el conocimiento y la verdad es esta porque el Señor me inspiró y me lo dijo. Bueno, esa era la Edad Media. Cuando se está saliendo de ese proceso y se llega ya a procesos más positivistas, ¿verdad? Y más racionales, empiezan a surgir diferentes pensadores sobre el Estado. ¿Y por qué surge en ese momento el Estado? Porque la sociedad se está reorganizando, se está pensando y se está viendo a sí misma de una manera diferente. Es decir, las personas en ese momento no eran ciudadanos porque todavía no había estado ni se le concebían los derechos como ahora, se empezaban a ver y a relacionar de manera diferente. Entonces, ¿cómo empezaron a desarrollar la idea de esa construcción del Estado? Bueno, ahí tenemos a Hobbes. Hobbes planteaba un momento de ruptura, ¿verdad? Había un momento previo a la construcción y al pacto que hacían las personas para someterse a un leviatán, ¿verdad? Donde pasaban del Estado de naturaleza, es decir, la guerra de todos contra todos, donde el que tenía más fuerza era el que podía conseguir el alimento para sobrevivir, a pasar a un Estado donde va a privar la razón. Yo voy a pactar con todas las personas que están a la par mía cómo me voy a vivir, cómo me voy a relacionar con ellos, ¿verdad? Vamos a pactar, vivir en sociedad, bajo ciertas leyes y empiezan a haber los ordenamientos. Entonces, ese ordenamiento que se da inicia en cómo se conforma el Estado moderno y ellos van a idear un Estado moderno. Hay hipótesis que plantean, bueno, es que el hombre si no tiene el Estado se matan entre todos, ¿verdad? El hombre es malo por naturaleza, pero hay quienes dicen lo contrario, no, el hombre es bueno por naturaleza, ¿verdad? Ahí está Locke, pero de la sociedad son quienes señalan que lo hace malo. Bueno, en realidad habría que ver si realmente podemos hablar desde la naturaleza del ser humano, ¿verdad? En realidad lo que nosotros tenemos es historia y son construcciones que nos van identificando y que nos van señalando cómo vamos a relacionarnos. Si yo vivo en una sociedad y he tenido un medio de socialización primaria totalmente agresivo en el cual yo debía aprender a ser una persona salvaje para poder sobrevivir, probablemente esa es la forma en que yo me relaciono. Ah, sí, digamos, yo vivo en un medio tanto en socialización primaria como en una sociedad diferente en la que se relacionan desde otras variables más de una mejor convivencia. entonces no sé si es tanto la naturaleza sino como esa historia que nos va construyendo. Bueno, entonces, ¿para qué se organiza? Digamos así, a muy grandes rasgos cuando hay esos pactos, ¿verdad? Cuando empieza esa racionalidad de Occidente, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué se organiza el Estado? Bueno, para asegurar la vida, ¿verdad? Y para asegurar la convivencia. Ok, si eso es así, el Estado surge para las personas, para los seres humanos, surge para crear las mejores condiciones para ese ser humano. Y aquí es donde empezamos a ver las diferencias ideológicas. Hay quienes señalan que, bueno, que la mejor forma en que los seres humanos pueden llegar a esos estados ideales de felicidad, ¿verdad? Un poco el tema de Bentham es un proceso más liberal. Todos nos vamos a ver por medio de la oferta y la demanda y un poco Smith, Carlos Smith, vamos a ver un poco el tema de la oferta y la demanda para que en el mercado sea el mercado el que nos oriente, ¿verdad? Y esta mano invisible para que nos oriente a nosotros y nos guíe y nos diga, bueno, ¿cómo nos podemos ir relacionando a partir del desarrollo de competencias para ese mercado? Pero resulta que no todas las personas tenemos las mismas posibilidades y las mismas condiciones para llegar y sobrevivir en ese mercado porque ese mercado visto de una forma extrema y muy cruda vendría a ser igual que el estado de naturaleza de Hobbes, ¿verdad? Solo que en el mercado hay un orden que es una mano invisible que lo ordena y que mueve eso. En el estado de naturaleza también hay una mano invisible, ¿verdad? Que es la mano de quien pueda sobrevivir, el más fuerte. Y en el mercado quien tiene las mejores condiciones de supervivencia es efectivamente quien va a sobrevivir. Ok, entonces, ¿cómo administramos el estado? Yo creo que lo primero para que un estado sea eficiente tiene que ver con qué es lo que quiere ese estado de sus ciudadanos y de sus ciudadanas. ¿Cómo quiero que ellos convivan? ¿Cómo quiero que ellos vivan? Realmente vamos a promover estados ¿verdad? Como los haitianos que aparte de todo se les vino el bendito terremoto ¿verdad? En Haití no hay nada, ahí no hay nada, no hay ni estados, ni siquiera tienen una casa para que esté el presidente, ahí no hay nada. Después del terremoto ni siquiera habían enfermeras, ni siquiera habían personas que supieran cosas mínimas, bueno, muy pocas para atender pequeñas emergencias, no hay nada. La historia de Haití es muy dura, pero si hubo personas que se adueñaron del estado, que se hicieron millonarias y que sus familias vivieron durante años en grandes opulencias, se fueron del país y todavía siguen con esa gran opulencia, ¿por qué? Y no les importó la gente y todo eso tiene una consecuencia y se ve hasta lo que hay ahora y no hay nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensamos esa sociedad? ¿Cómo pensamos esas sociedades? Y hay mucha cuestión ideológica a la hora de verlo, porque también estigmatizamos sociedades como la cubana, claro, ahí no hay elecciones, no hay procesos electorales como los tenemos acá, hay dictaduras y como todas las dictaduras, ¿verdad? Por su misma concepción, son extremas, pero también hemos tenido dictaduras de derecha, ¿verdad? Que, digamos, bajo la misma ideología de los Estados Unidos, ¿verdad? Se adueñan del poder, violan todos los derechos y los dan, pero en Cuba hay una opción social, entonces ahí uno puede ver acceso a educación, acceso a salud y un montón de índices, por supuesto, que otros no, pero, ¿cómo administrar? Yo creo que tiene que ver también con la decisión que tomamos o que tomamos en este caso en Costa Rica cuando elegimos a un presidente o a una presidenta a un partido político para que ellos nos administren. Lo más importante, creo yo, es cuál es el proyecto de Estado que ellos tienen, cómo conciben ese Estado, cómo nos vamos a relacionar y, claro, votar por liberación nacional, en este caso y siguiendo esta lógica, es votar por hombres de negocios porque ellos desde Oscar Arias están replanteando un nuevo modelo económico que el pueblo también eligió con lo del combo. Perdona, es que a eso me refería con el modelo norteamericano que ellos dicen aparentemente, no sé si era así porque no me consta que yo lo haya leído, aparentemente el modelo norteamericano tiene un modelo de Estado que es indiferente a los partidos políticos y no es negociable porque son la base del desarrollo de toda la población, por ejemplo, el derecho a, por ejemplo, uno que dijo Obama corrigiendo a una artista que dijo que en Estados Unidos usted podía ir a hacer su sueño norteamericano, el sueño norteamericano no es la opulencia, el sueño norteamericano es trabajo, vivienda digna y el derecho al acceso a la información. Sí, es el Estado social de derecho, igual que tenemos nosotros acá y eso no es negociable, pero también nosotros podemos mostrar el sueño costarricense, hay muchos centroamericanos que su sueño es venir con exactamente las mismas expectativas venir acá, entonces un poco desde donde se mira, pero desde ese lugar estamos igual, si hay cosas que no son negociables, que tienen que ver con esos pactos que hacen las sociedades y esa construcción ideológica de los Estados, ¿verdad? Seguía vos, luego vos, vos y cerramos acá para ver el otro video, que es el cierre del tema de la globalización, vamos a desayunar y volvemos para ver un ejemplo de una gran ruptura que se dio en Costa Rica con lo del combo ICE, ¿verdad? Entonces terminamos con vos. Vení. Bueno, a mí me llama la atención mucho sobre lo que habla de la poca oportunidad en las universidades estatales, o sea, bueno, yo eso lo he visto desde hace mucho tiempo, por así decirlo, la gente, tal vez es una crítica, pero es la verdad, la gente que llega a la UCR, la mayoría es gente que ha estudiado en un colegio privado, donde tienen un laboratorio para química, laboratorio para biología, entonces llegan hechos unos expertos, entonces por tanto pasan esos exámenes de admisión como en altos puntajes para llegar a X carrera mucho mejor, tal vez a la que nosotros podamos llegar con el puntaje que saquemos, porque nosotros no se nos ha educado de la manera con la que ellos fueron educados, no es el mismo estudio que los han dado a ellos a comparación con nosotros, entonces eso es como una deficiencia que hay en la educación pública, desde la escuela hasta el colegio, incluso no sé si ustedes recuerdan que la materia de séptimo, octavo y noveno era la misma, entonces uno desperdiciaba el tiempo y la de décimo y indécimo era la que valía la pena porque eran los únicos años diferentes, se veía materia diferente en cada año, entonces es una deficiencia que hay ya en el campo lo que es educación, y la poca oportunidad también en la hora de empleo, nosotros por así decirlo el ingeniero informático que sale ahorita sale mejor preparado que el que salió hace diez años porque todo cambia, la tecnología cada vez es mucho más avanzada y ustedes llegan probablemente con mucho más conocimiento que el que salió hace quince años y te dicen no porque no tenés experiencia y tal vez está mucho mejor preparado que el que se preparó hace diez años porque todo cambia es tecnología y ahora todo se maneja conforme la tecnología entonces también es un punto de vista que yo vi y sobre el estado en sí nosotros somos un poco culpables de lo que ahorita sucede que el gobierno está manejado por gente por hombres y mujeres de negocios porque ya el pensar de la gente no es como el de antes o sea la forma de liderazgo de las personas que ahorita manejan el estado no es la ideal por así decirlo porque no se piensa en los bienes y beneficios de las personas o sea lo que se piensa ahorita es como es negocio independientemente si si perdemos un 5% de biodiversidad haciendo una carretera un proyecto les da igual entonces ahí estamos nosotros perdiendo identidad y ni siquiera son proyectos con los que estamos ganando nosotros sino empresas transnacionales entonces es ahí donde no importa quién se atropelle pero mientras se llegue al recurso económico no hay problema entonces va a llegar el momento que nosotros estamos perdiendo identidad esa es parte de nuestra identidad y lo que dijo ya se me perdió mailing sobre dating sobre lo de familia eso es algo que nos identifica a nosotros ese sentido de familia digamos que no es tanto dependencia sino que nosotros siempre igual nosotros bueno aquí como nos conocimos hay ese sentimiento de familia no es independientemente no me interesa el resto sino que nos hemos llevado como familia y esa es nuestra cultura que hacemos casa o nos casamos a tal época y siempre vivimos con la familia siempre dependemos de ellos pero es nuestra identidad eso nos identifica a nosotros entonces con respecto a lo que dijo Sofía de eso de la educación con respecto a eso de que no somos individualistas y que más bien somos como más familiarizados y eso con respecto a los estadounidenses yo diría que se nos ha enseñado más bien una identidad con una familia patriarcal y una mujer idealizada digamos que cuida al niño y somos culpables porque desde niño se nos dice mamá lava la ropa papá lee el periódico y si vemos ahorita y si vemos ahorita yo creo que no sé si conté mal o bien son 10 mujeres 10 hombres pero en muchas veces que yo voy a tutorías son más mujeres las que están en clases que los hombres eso significa que la mujer es la que va a sacar delante del país aunque a nosotros nos duela porque es la realidad porque es la realidad este con respecto a lo que dijo robert roberto del video verdad yo llegué a lo siguiente la UNED pienso yo que está siendo democrática porque no está poniendo examen de admisión con respecto a otras universidades es lamentable también de que nos sintamos como más nacionalistas cantando el himno costarricense en un estadio que en un acto cívico también es lamentable y obviamente con respecto al nacionalismo pues si usted escucha el himno de Alemania usted le da igual pero si usted está a Honduras y escucha el himno de Costa Rica y usted se le alzan los pelos verdad otra cosa lo que es privatizar el ICE pues claramente a nosotros los jóvenes nos perjudicaría por el acceso a la información y luego la educación con lo del examen de admisión muy bien lo que usted decía porque probablemente los que están en universidad en colegios privados reciban mejor preparación que los que estuvimos en colegios ahí públicos lo que decía Roberto a mí me impactó mentalmente porque cuando él vino hace muchos años la educación con ese 6.5 de exerción es muy lamentable porque cuando él vino él conoció la universidad y al día de hoy sigue siendo la misma entonces eso significa que el Estado no está priorizando la educación y entonces con respecto quién es el partido que le conviene a Costa Rica para que prosperemos pues para hablar quién es el mejor partido habría que buscar una tacita de café para dialogar pero el punto es de que nosotros los chicos hemos sido los culpables de heredar por ejemplo de que mi papá votó por liberación nacional y yo también entonces nos tiramos la soga al cuello esa es mi hipótesis por allá Sí, sí y sobre esto último también el tema que tiene que ver con nuestra propia construcción ¿verdad? el tema de no tener conflictos de no manifestar un desacuerdo y si una persona manifiesta un desacuerdo o señala algo en un proceso que no está bien inmediatamente viene la tilde persona conflictiva no se puede hablar todo se personaliza y eso eso es terrible eso es terrible porque el conflicto y las diferencias es parte del ser humano ¿verdad? es parte de las convivencias y eso nos reprime mucho el diálogo y la capacidad para crecer intelectualmente y para resolver problemas ¿verdad? no personalicemos las cosas no somos nosotros si alguien nos dice algo no somos nosotros veamos primero qué dice cómo lo plantea y qué solución le damos ¿verdad? pero aquí también hay que ser hasta low para poder ¿verdad? socializar bien Michael ¿ahí ya está el café? ¿o a qué hora? ahí ya se ha puesto ya está puesto vean tengo un grave problema porque se nos ha ido el tiempo pero yo siento que estamos como muy muy bien porque ya está el cafecito y quedan dos videos ¿verdad? pero no sé si pasarles un video este o el del combo y dice ¿qué hora es? para las once bueno no vamos a poder ver el del vamos a ver este vamos por el café pero por favor así vean diez minutos para que sea rapidísimo y volvemos para la fase constructiva de esta mañana ¿verdad? para que es la elaboración ya no les puedo dar más la palabra porque si no listo ¿el del combo hice? déjenme pensarlo ¿ustedes tienen ganas de verlo? sí lo podríamos ver pero entonces vamos almorzamos así como a lo flash para verlo y venir no importa hacemos ese compromiso porque yo también estoy fascinada ok vamos a ver esto ¿se oye? ay pero esto esto hay que pasarlo aquí arriba en unos 15 años Costa Rica ha sufrido un proceso profundo de descomposición social se habla mucho de la corrupción de la violencia de la ingobernabilidad y el Instituto de Investigaciones Psicológicas ha venido estudiando este proceso sobre todo en los últimos 10 años tratando de entender un poco por qué se da este proceso hemos hecho diferentes estudios con diferentes metodologías y hemos venido acumulando información a través del tiempo que de alguna manera nos permite dar una explicación más o menos profunda del fenómeno pero para entenderlo es importante ubicarse un poco en los procesos históricos a nivel mundial que de alguna manera sirven de contexto para entender la situación decía Oscar Wilde que un cínico es una persona que conoce el precio de todo y el valor de nada con base en esta definición podríamos decir que eso es lo que sucede en el neoliberalismo el cinismo de referirse constantemente al precio puramente económico al precio numérico de las cosas sin fijarse en el valor de ellas por ejemplo un neoliberal va a saber perfectamente cuál es el precio de la seguridad social cuál es el pero no va realmente a tener una idea de su valor todo lo va a ver en función de cifras son los aspectos fundamentales de estos planteamientos neoliberales yo casi que no podría citarlas porque estoy muy convencido de que no operan los neoliberales nos dicen que los impuestos son distorsiones o que son cargas públicas que la contribución a la seguridad social y los beneficios a los trabajadores se llaman cargas sociales que los impuestos a la exportación son cargas al comercio exterior o distorsiones el neoliberalismo lo que pretende es tratar de desarrollar al máximo el potencial capitalista mediante la búsqueda de procesos que garanticen cada vez mayor competitividad por parte del sector privado y para ello requiere el debilitar cada vez más al estado como controlador de estos procesos y se insiste más bien en la necesidad de liberar los procesos de modo que sea el mercado el que de alguna manera controle la situación económica dentro de estos aspectos se insiste repito en la necesidad de la competitividad pero también se insiste mucho en reforzar todos aquellos procesos que de alguna manera garanticen una mayor productividad esto inevitablemente como decía antes influye directamente sobre los procesos culturales ¿por qué? porque al reforzar y al insistir en la necesidad de la competitividad y en la necesidad de la productividad estos tipos de valores inevitablemente comienzan a permear también la vida cotidiana para garantizar un proceso creciente de productividad la producción se tiene que colocar en el mercado lo que producen las fábricas o ahora la industria de servicio se tiene que reproducir rápidamente para recuperar el capital con la mayor celeridad posible y reinvertirlo en mayor producción con mayores niveles de tecnificación para tener cada vez un producto cuya elaboración es más barata ahora bien para lograr eso entonces requiere de estimular al máximo el consumo y entonces vemos como cada vez más nuestra sociedad se va caracterizando como una sociedad literalmente de consumo para lograr este aumento vertiginoso del consumo el capitalismo ha desarrollado sistemas de mercadeo y publicidad cada vez más eficientes tanto así que en los últimos años las ideas de felicidad de estatus y de prestigio están directamente relacionadas con la capacidad de consumo más que hacer uno está como obligado a representar aparentar y entonces vivimos en un mundo de representaciones y ahí el valor de lo material es como un signo un significado así fundamental casi que va primero que la persona cada uno de los de alguna manera ha ido terminalizando la idea de que la felicidad está en poder cada vez consumir más en este proceso tan eficiente y cada vez más fuerte encontramos claramente inclusive descritos en los manuales de mercadeo por ejemplo los manuales de conducta del consumidor en donde claramente dicen que el proceso ideal para garantizar un mayor consumo es precisamente el romper con los mecanismos de toma de decisión del cliente o el consumidor es decir que cada vez el consumidor tienda a adquirir los productos de manera más impulsiva esto hace necesariamente que poco a poco vayamos haciendo del costarricense una persona menos racional y más impulsiva por un lado nos refuerzan el ser competitivos nos refuerzan el ser consumidores pero también nos refuerzan el actuar de manera impulsiva e irracional obviamente entonces procesos como la violencia son prácticamente inevitables dentro de esta lógica la capacidad de adquirir cada vez mayores bienes y mejores bienes hace que obviamente las condiciones normales de trabajo no den un salario adecuado para accesar a esos bienes y entonces las personas comienzan a buscar otras formas alternativas para adquirir esos bienes y una de ellas obviamente es la corrupción es simplemente venderse y como lo que se refuerza y lo que se respeta en este momento ya no es la honorabilidad la humildad la humanidad sino más bien la capacidad de consumo entonces no importa como uno haya adquirido esos artículos siempre y cuando los tenga que por ejemplo las cosas como la solidaridad como la lealtad han perdido como como que ya no están de moda porque no son rentables esa necesidad de de competir y ser cada vez más competitivo obviamente relaciones positivas como el amor la amistad se ven totalmente disminuidas ante esta este tipo de relación que ahora se refuerza por el lado de la competitividad y entonces lejos de ver y de tener el apoyo de compañeros de amigos de de pareja comenzamos a ver en cada uno de ellos a un posible competidor y a un posible enemigo y a tratarlos en ese sentido y a ser tratados nosotros mismos también por los demás en ese sentido el ser humano es un animal social y el evitar la interacción positiva la interacción que de alguna manera nos permite crecer y desarrollarnos necesariamente vamos sintiéndonos cada vez más solos cada vez más frustrados estudios del instituto muestran que la estructura de valores del costarricense está determinada por metas de tipo individual se busca la felicidad la tranquilidad mientras que valores como el amor quedan en un tercer plano valores más solidarios como la preocupación por el país por el resto de la comunidad permanecen en los últimos lugares por otra parte el valor que menos le interesa al costarricense es ser racional existe una conclusión fundamental de todo este análisis y es que neoliberalismo y deterioro social necesariamente irán juntos necesariamente al lado de las políticas neoliberales tendremos cada vez mayor estrés mayor violencia mayor corrupción mayor ingobernabilidad esto es importante porque entonces la única manera de revertir el proceso y la única manera de evitar el que pronto estemos en un sistema autoritario o en un gran desorden anárquico es precisamente modificando el sistema económico esto obviamente no es fácil sobre todo ahora inmersos en un proceso de globalización en donde los organismos internacionales gobiernan y no gobierna el pueblo costarricense sin embargo es importante tener muy clara esta situación porque cualquier otro proceso terminaría siendo nada más un remiendo y tenemos siempre que buscar ese proceso de transformación radical y de base ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros además de buscar opciones políticas que permitan esa transformación debemos cada uno de nosotros meditar un poco más sobre el tipo de vida que estamos llevando y el tipo de felicidad o la meta de felicidad que estamos persiguiendo y tomar conciencia que estamos yendo por el camino equivocado que la felicidad no está en el consumo que la felicidad está en el amor está en la amistad está en el respeto mutuo está en la preocupación por nuestro semejante en la preocupación por nuestra naturaleza en la preocupación por el hábitat en el que nos desenvolvemos está en el disfrute pleno de cada día de cada detalle de la vida cotidiana pero el disfrute pleno de los detalles esa carrera estresante por encontrar el éxito por encontrar un buen estatus por la capacidad de conseguir un buen estatus de la vida cotidiana Qué interesante la relación que hace Fournier entre, bueno, la relación, está hablando de, bueno, entre globalización, consumo, ¿verdad?, está habiendo una globalización económica, recordemos que cuando hablamos de globalización hay muchos análisis sobre la globalización, globalización económica, política, podemos encontrar muchos puntos ahí, ¿verdad?, de relación, pero aquí se está refiriendo a lo que es la globalización económica y lo que a mí me interesaba resaltar de este video y de esta intervención es la relación que hace entre el éxito, ¿verdad?, entre lo que es el consumo, la relación consumo, que tiene que ver también con estas ideas que están arrasando a todos los países y a todas las personas jóvenes con la relación de éxito. Vean, muy rápidamente, pero así, nadie me agarre el micrófono y empiece con algo muy largo. Así, cuando yo les pregunto a ustedes qué es el éxito, díganme en una palabra qué es éxito. A ver, rápido, éxito, satisfacción, felicidad, realización personal, ¿qué más?, cumplimiento de metas, servicio, ok, rumbo. Ok, si yo llego a mis 30 años y he tenido una gran vocación de servicio y tengo muy claro mi rumbo, yo puedo salir al mundo y decir, soy exitoso. Sí, y ustedes se van a sentir exitosos. Sí, depende de cada persona. ¿Cuál es el punto acá, digamos, a dónde quiero llegar? Que muy frecuentemente se identifica el éxito con el logro de cosas materiales, lo que significa también que ante la ausencia de esas cosas materiales hay una gran sensación de fracaso y eso es algo que le atañe directamente a personas jóvenes que ya cuando llegan a los 20, bueno, para empezar, cuando llegan a los 20 ya se empiezan a sentir viejas y viejos, porque ya no son quinceañeros, ni tienen 17, ni 18, sino qué crisis, ya voy para los 20, eso es como hello. Bueno, entonces, y es una crisis espantosa porque llegan a los 20 y a veces ni lo quieren hacer ni celebrar, ni se diga cuando van por 21, 22, ya es como que las canas les chorrean por todo lado, ¿verdad? Bueno, entonces esas cosas suceden, ¿verdad? Y hay que ver por qué, digamos, esa es una idea muy de occidente también, el tema de la edad y la relación con la edad y juventud, ¿verdad? Es decir, entre más joven soy, entre menos se da, más joven soy y entre más se da, más viejo soy. Nunca nos ponemos a pensar que somos personas que llevamos una vida y que todas las personas en todo el mundo desde que nacemos estamos muriendo y no pasa por un tema de juventud o de vejez, ¿verdad? Si no pasa por procesos. Esas son ideas que están muy arraigadas al tema del éxito. Ok, entonces llegan a la crisis de los 20 porque ya se empiezan a hacer viejos y viejas, terrible. Ok, hay algunas pocas personas, ya van a ver cuando vengan a darles el informe de la segunda encuesta de juventud, ¿verdad? Los índices de acceso a la educación superior de las personas jóvenes que tienen su edad es bajísimo, ¿verdad? Entonces, hay que estudiar para poder garantizarse un trabajo y para poder tener una profesión y ser éxito. Y ojalá, abogado, ojalá que sea en medicina, ojalá que yo sea una administradora, que vaya a trabajar a lo privado y que a los 25, 30 años gane 30 mil pesos, gane un millón de colones, ¿verdad? Y pueda comprarme un supercarro, casa, ok. Esas ideas van muy asociadas, ¿verdad? Van muy asociadas a la noción de éxito. Ok, entonces ese pequeño porcentaje de la población joven que puede terminar sus estudios quizás tenga esa expectativa de éxito. Resulta que estudia, saca su profesión y, hello, no es así el mercado laboral. Una vez que ya tienen su profesión y que ya tienen mínimo su licenciatura, salen al mercado laboral, la competencia es altísima, y ahí resulta que otro montón de condiciones sociales influyen, ¿verdad? para conseguir ciertos trabajos. Entonces se empieza a dar una serie de situaciones en las cuales las personas van ingresando, dependiendo de esos valores que tengan, ¿verdad? Que están muy relacionados con el consumo, de exclusión de ciertos logros y empieza a rondar la idea de fracaso. Y de fracaso porque no se cumplen un montón de sueños que no tienen a veces nada que ver con nuestra capacidad como seres humanos para ser buenas personas y hacer buenos aportes al mundo, porque sencillamente vamos felices por la vida, haciendo nuestras cosas bien, creando hijos felices, haciendo familias felices, tratando bien a nuestros padres, a nuestros hermanos, independientemente de que ellos nos peguen. ¿Vos me levantaste la mano? No, listo. Ok, estamos muy sobre el tiempo. Vamos a tomar café así como en 10 minutos, 7, 7 para abajo, así como en serio, muy rápido, porque tienen ganas de ver el otro video. Y recuerden que yo quería cerrar con el video de la Proclama Joven, que es un video donde ustedes mismos hablan sobre sus propios problemas. Entonces, estamos muy escasos de tiempo. Entonces, vamos, volamos y nos venimos para acá. Gracias.